Hola a todos, hoy es día 25 de septiembre de 2021, dedicamos esta entrega al juez represaliado Fernando Presencia. Soy Juan Molina de Akodab. El relato de hoy es EL ERROR DEL REY CAMVISES Cuenta el historiador griego Heródoto que acusaron a un juez persa de corrupción. Así que lo mandó a investigar y fue pillado infraganti, de tal modo que lo mandó a juzgar y ejecutar. Ser desollado vivo, curtir su piel y con la piel forrar la silla desde la cual se leen en público las sentencias. Para sustituir a este juez, decidió que fuese el hijo del juez desollado, bien ocupase su puesto y se sentara en la silla forrada con la piel curtida de su padre. ¿Acabó esto con la corrupción judicial? Gracias a Heródoto, lo sabemos, con la prensa actual, ¿esto se hubiera podido saber? Todo pueblo busca un rey que vele por la ley. Las sociedades tribales siempre tienen un chivo expiatorio. Los jueces españoles son una sociedad tribal. Tribunal viene de tribu. Fernando Presencia es el chivo expiatorio del Consejo General del Poder Judicial Español. Ya lo decía el poeta, donde poca justicia es peligroso tener razón. Carlos Lesmes Dixit La cara del rey Felipe es todo un poema que refleja una situación. Al igual que Cambises, sabe que fiscales y jueces están metiendo descaradamente mano en la justicia en beneficio de espurios intereses. Busco un rey que haga valer la ley. La corrupción es el primer negocio de España. Paga jueces, paga medios de comunicación. Hay que salir con una linterna a plena luz del día para buscar un rey que acabe con la tiranía de las togas y la muerte de la justicia. Como el filósofo griego, hay que salir a buscar a un rey que haga valer la ley. Y que con la excusa de haber desollado a un juez, no siga permitiendo que los jueces corporativamente amparen su propia corrupción. Y sin garantías procesales algunas, se permitan desollar a aquellos jueces que señalan la corrupción y a sus causantes. El error de Cambises fue colocar de juez al hijo del juez que había desollado. Es todo por hoy amigos, si les gustó, compartan este vídeo.